Música 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 Hey bienvenidos a este Nuuuuuevo video soy Mike Y estamos de vuelta en mundo Pixelmon episodio 12 junto a Zenix El severisimo El severisimo Zenix Ya no eres el severisimo, ahora eres solo el severo Ahora el severisimo es MIKEJUJU Un nuevo Shiny que he encontrado Y esta vez me he emocionado mas porque ya empiezo a valorarlo eh Meto aquí clip Creo que esto es un Shiny Es un Shiny Si es un Shiny ¿En serio? Si, si, pero es un Shiny que vuela Me cago en la... No voy a atrapar esto Esta volando abajo es lo bueno Ay dios mio Encontro un Shiny No te vayas Uff Hood wall, a ver no me lo quiero cargar de un golpe Que cojones le hago Voy a lanzar una cuchillada Ya que le he lanzado una vez los balls Mira y ahora Vamos, vamos Tengo Mochila Superball Uff Menos mal que es tan vivo Y que conozco al búho Porque aparece por todas partes todo el tiempo Ay Venga, capturate Ya esta, tengo un Shiny Tampoco es nada especial ¿no? Pero me hace ilusión Soy de... Pero que suertudo Los poquitos del servidor que tienen Shiny Y bueno encima tengo dos Más dos Shiny Si, si, si A mi no me toca ni uno Si, lo que me flipas es que lo que me ha costado de verdad es conseguir Ibis Es que tenia más Shiny que Ibis Resumen de yo buscando un Ibis durante dos horas Por cierto, encontré otro pero lo mate porque soy tonto Un Ibis 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 15 Esta no da lio, esta no da lio, a ver, a ver Falso tortazo Lo que voy a hacer es lanzar la... 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 No se porque me lo he hecho antes Y no tengo falso tortazo, lo que es necesario ¡Chaf! Ya lo tengo Joder Lo que me ha costado Bueno, eh Hoy he estado todo el día capturando y buscando Ibis Al final lo he conseguido Porque vamos a evolucionarlos para tener Pokemons de ultima evolución Tokchos Porque a ver, la cosa es que hoy me... Bueno, yo me estoy enfrentando a gente ¿no? Y me pateaban todos el culo Y es porque los Starters, hasta que no sean de tercera evolución, pues no son tan buenos, ¿no? Como los otros Entonces lo que voy a hacer hoy es aprovechar los dos Eevees que he capturado, ¿vale? Y vamos a evolucionarlos Les voy a poner, uno le voy a poner la roca de agua O la piedra de agua para convertirlo en Vaporeon Y otro la de Trueno para convertirlo en Jolteon Y luego, bueno, ya mañana, porque no me va a dar tiempo Voy a sustituir a Charmeleon por Growling, ¿no? El perro de fuego se llama Eh, sí, la verdad es que un Arcanine, que es la evolución de Growlithe, está bastante bien Sí, bueno, entonces el equipo se me va a quedar así, más o menos ¿Vale? Se me queda Growling, Skymory, Vaporeon, el eléctrico de Eevee, Mikecola y el abracadabra, cadabra Vale, pues venga, tengo que ir a buscar piedras Ese es el objetivo de hoy, buscar fragmentos de piedras Son como esta, concretamente Y así empezó una nueva aventura minera en Minecraft de Pixelmon Eh, esta minería fue un poquito extraña, porque claro Los fragmentos de piedra de agua aparecen en el agua, ¿no? Como dice su nombre Había que ir por ahí por el océano, buscando los ores y picándolos Por suerte tenía mi fortuna 3, así que en nada teníamos un montonazo de fragmentos Por otra parte, los fragmentos de piedra de trueno Si quedan un poquito más difíciles de encontrar Ya que había que irse a las montañas y revisar las paredes de roca pelada Y la verdad es que no me dio tiempo a encontrar muchos fragmentos Por culpa de que perdí todo el tiempo buscando Eevee Vale, pues nada chicos, nos quedamos sin tiempo Así que vamos a evolucionar al Vaporeon Que es el que podemos evolucionar aquí y ahora ¿Vale? Si no me equivoco Con estos fragmentos creamos la piedra, agua Y estos, si ahora tiramos el Eevee Que por cierto, ¿qué Eevee es el que quiero? A ver, estadísticas El Eevee de agua, el que me interesa que sea de agua es este Vale, y ahora se supone que si se la damos al Eevee A ver, va a evolucionar ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, 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 vale Evoluciona a Vaporeon Que es un Pokémon que está muy cheto Y que vamos a poner a prueba ahora mismo en un combate Oye, es grande, ¿no? No, ahora va a ser pequeñito y mamadísimo como siempre Mira, mira, mira el Eevee ¡Mira el Eevee! ¡Mira el Eevee! ¡Tengo un Vaporeon! Ojitos tiernos No, no le voy a poner ojitos tiernos, yo creo Paso, paso Vamos a quitarle el placaje y le voy a poner la pistola a agua, yo creo Aquí Vale, porque hace el mismo daño, solo que es de un elemento de agua Que es más efectivo contra ciertos tipos Y ya está, ¿no? Vale Pues vamos corriendo a hacer la misión al Spawn Bueno, pues casi sin tiempo para nada Fuimos corriendo a la isla del centro Para hacer nuestra misión diaria Vale, bien, si no me equivoco Las personas a las que tenemos que derrotar están aquí En este cruce, justo delante del centro Pokémon Vamos a ver, espero Porque es que no me queda tiempo apenas para retarles Como para estar buscándoles Eh, se suponía que están aquí Mmm... Pues estarán aquí No sé, me quedan cinco minutos de juego ¡Me quedan cinco minutos de juego! Bueno, aprovecho y me pongo el equipo bien Vamos a quitarnos a este Eevee Vamos a ponernos a... A la planta En fin, ya desesperado y sin tiempo No me quedo de otra que desconectarme Y esperar con par refuerzos ¡Va! ¡Me conecto! ¡Me conecto! ¡Me conecto! ¡El tiempo empieza ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Dónde voy! ¡Dónde voy! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Pero dónde vas! ¡Por dónde has ido, Mike! ¡No! ¡Que estoy encima! ¡Me desconecto! ¡Tiempo muerto! ¡Tiempo muerto! ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Sóis tontos? ¿Sóis tontos? ¿Sóis tontos? ¡Yo estaba siguiendo a Timba! ¿Por qué te vas sin mí? ¡Es cierto que me sigas sin mí! ¡Si Timba no sabe dónde es! ¡Tiempo! ¡Me cago en tu vida, Timba! ¡Tiempo! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Me ves! ¡Vamos por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, Timba! ¡Pero que está Tenis aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A los botes, a los botes! ¡Eh, eh! ¡Sube al bote, sube al bote! ¡Subo, subo! ¡Estoy! ¡Eres tonto del bote o qué? ¡Le he perdido, le he perdido! ¡Eres un tonto del bote, tío! ¡No! ¡Pero para el otro lado! ¡Vale, vale, vale! ¡Está por ahí! ¡Vale algo! ¡Es que resulta, chicos! ¡Que la misión no era esta isla! ¡Era en otra! Y bueno, como podéis imaginaros, con el tiempo pegado al culo, llegamos a la isla del destino ¡No! ¡Ahí! ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! ¡Aquí, abuelo! ¡Aquí, abuelo! ¡Aquí, abuelo! ¡Aquí, abuelo! ¡Aquí, abuelo! ¡Aquí, abuelo! ¡Atenix! ¡Por qué no me esperas! ¡Que no sé dónde está! ¡Coméctate! A ver Atenix, por qué no puedes esperar a que desembarte ¡Ah, vale, vale! ¿Ya lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado. ¡Pues por qué era un P-RAM! ¡Lo he encontrado! ¡Es un P-RAM para mí, no para ti, bro! ¡Ave, vale! ¡Aven, vale! ¡Eh, me he conectado! No sé dónde estás tú tampoco Aquí, aquí, por las escaleras de aquí Ah, vale, y hay que subir ahí arriba Este, este, el de la exclamación Este, el de la exclamación Es este, es este No, al lado, al lado Dale ya, dale ya Que no me dice nada Lanzale el Pokémon Revientalo, revientalo Al de 25 Ah, joder, eso lo que he dicho es el principio Quita el Pokémon, timba, timba, quita tu Pokémon Me estás armando, quita Ahí está, ¿qué es esto? Hola, hola ¿Qué es eso? ¿Qué le he hecho? El fuego, échale fuego Vale, 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 fuego, fuego Tengo el Charminium, va a pillar el Charminium, eh Es el de acero seguro A tomar por saco, buena, buena ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha reventado? No, no, pues ese, con ese, reventalo No, ese te mata, ese es que va a matar No he hecho nada, huyo, 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 ya está Voy a, voy a curarlos Corto El tiempo estaba a punto de terminarse Solo tenía tiempo para una última oportunidad Luchar, ¿qué le hago? Un colmillo ignio, ¿no? Dale, sí, colmillo ignio, dale, dale ¡Madre mía! ¡Ay, que le he quitado un cachito de vida! Vale, 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 vale Aguas, aguas Vale, ¿y ahora qué? Solo tiene uno, ¿no? Solo tiene uno, dime que sí Pero, ¿cómo que sí con gallo? Si es de metal, ¿no? Y yo qué sé He usado, he usado a... Si, mi que cola ya se la ha cargado Vaporio, me he acabado, me he visto el agua Al menos le doy yo a ti, no ¡Vaporio es bueno! ¡Vaporio es bueno! ¡No! ¡Vaporio! ¡No! ¡No! ¡Te he quedado un poco! ¡Garra metal! ¡Garra metal! ¡Garra metal! ¡Garra metal! ¡No! ¡10 segundos! ¡Rápide! ¡Rápide! ¡Garra metal! ¡Le he ganado! ¡Agua! Echa el agua Vale, ya no me queda agua Vale, te va a matar Te va a matar Lo siento, Mike Lo siento No sirvo para nada No sirvo para nada 10 segundos La planta Tormenta Te va a matar ¡No! ¡Hasta la próxima! Oh, pobre ¡Me cago en vosotros! O sea, ahora nosotros, ¿no? No sirvo para nada Solo Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un po Un po Un poquito No